Ayuda para las lecciones de un curso de milagros por Robert Perry y Allen Watson. Lección 365. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Lecciones finales. Propósito. Recibir el regalo que Dios ha prometido a su Hijo. Dedicar nuestra mente a seguir el camino de la verdad y llevar allí a nuestros hermanos. Perdonar al mundo y acelerar el final del sueño que Dios ha fijado. Tiempo de quietud por la mañana y por la noche, tanto tiempo como sea necesario. Utiliza las palabras solo al comienzo y únicamente para recordarte a ti mismo que estás intentando ir más allá de ellas. Deja el resto de la lección al Espíritu Santo. Ponle a Él a cargo de todo. Cualquier cosa que necesites, sea un pensamiento, una palabra o quietud y serenidad, Él te lo dará. Recordatorios cada hora, no hay instrucciones concretas. Recordatorios frecuentes, no hay instrucciones concretas. Respuesta a la tentación, no hay instrucciones concretas. Comentario. La última lección del año, pero ciertamente espero que no nuestro último instante santo. Al acercarse el nuevo año, me encuentro pensando en esta lección como, te entrego este año santo. Ah, lo siento resonar dentro de mí, descubriendo un sonido que se hace eco de un profundo y eterno anhelo. Como dije ayer, el epílogo habla de que nuestro viaje continúa después del estudio formal del libro de ejercicios, continuando con el Espíritu Santo como guía a través de lo que todavía puede ser un largo viaje. El segundo punto en el que el epílogo insiste mucho es que el final del viaje es seguro. Tu llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada para el sol antes de que despunte el alba, después del ocaso y en las horas de luminosidad parcial que transcurren entre medias. De hecho, tu camino es todavía más seguro. Podemos caminar con él, tan seguros de nuestro destino como lo está él, tan seguros de cómo debemos proceder como lo está él, tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaremos como lo está él. Pienso que a menudo mis sentimientos de ¿cuánto tiempo más va a durar esto? son realmente el miedo suprimido de ¿voy a llegar alguna vez al hogar? Convertimos la duración del tiempo en un testigo de la idea de que nunca lo lograremos. Si realmente supiera que mi llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada para el sol y todavía más segura, podría viajar ligero de equipaje y sin contratiempos, sin que me importara cuánto dure. Como dice en el texto capítulo 13, sección 7, párrafo 13. Pienso que la actitud que el curso nos anima a tener es 1. Aferrarnos y mantener esta seguridad de que la llegada al hogar es segura. 2. Y al mismo tiempo despreocuparnos de cuánto tiempo vaya a durar. El texto nos dice que cuánto tiempo es sólo una pregunta acerca del tiempo y el tiempo es sólo una ilusión. Nos pide que no estemos inquietos ni preocupados y señala que estar inquieto y preocupado en el viaje a la paz no tiene ningún sentido. El final es seguro y los medios también. A esto decimos amén. Yo también digo amén. Sí, así sea y así es. ¿Por qué es tan seguro el final? Porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él hablará por Dios y por tu ser, asegurándose así de que el infierno no te reclame y de que cada decisión que tomes te acerque aún más al cielo. Él es la garantía. Su presencia hace que el final sea seguro. Y Él está seguro porque sabe que el final depende de nosotros y no hay nada más seguro que el Hijo de Dios. Nos dirigimos a nuestro hogar a través de una puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida. ¡Ah, qué escena tan más hermosa! A mi grito, el viaje al hogar podría haberle llamado por ese nombre. Al hogar a través de una puerta abierta. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. ¿Qué más necesitamos? El Espíritu Santo está en nosotros. Los ángeles de Dios revolotean a nuestro alrededor. El amor de Dios nos rodea y Jesús nos promete que Él nunca nos dejará sin consuelo ni nos abandonará. ¿Puedes sentirlo ahora que el año llega a su fin? ¿Puedes cerrar los ojos un momento y sentirlos a tu alrededor? ¿Puedes darte cuenta de la santidad este instante? ¿El nacimiento de Cristo en ti que se extiende al mundo para cambiarlo con su luz? Ellos están aquí y ellos están observando. Y como Jesús dice a menudo en el curso, ellos te dan las gracias por estar dispuesto a abrirte a la luz. Entonces, al acabar el año, démosle gracias a ellos por darnos esta luz a nosotros. Fin